Y otra vez para que quede un poquito más grande y hacerle después que hay... Usted puede ver a esa persona... Aquí estamos celebrando en el Museo H. de Puerto Rico. Aquí estamos celebrando en el Museo H. de Puerto Rico. La lupa de esta pieza fue que Marisol la llevaba por el listón. Esa es para el limón que le va a hacer. Para dar el paso que la mamá le va a hacer. Más hermano, ¿qué sonraciones? Tienen los pies completamente listos. Para ti, para atrás. Cuando tú estás cantando, vas a hacer. Sí, porque el aire acondicionado, como está seco el aire... ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Nuevamente, en tu mamá, nuevamente voy a representar esa injusticia. ¿Verdad? ¿Verdad? A través de la oración. No, 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 no. A veces así. Si tú miras la pieza del viaje... Ahí está cañado. Esa es la realidad no cambia. No tengo que esa es la parte que dejé de manera natural. Todo el tiempo. Si tú miras la pieza del viaje... ...el evento. Toda su energía bella de creación. Que haga la justicia. La justicia juega.